Artistas, te respetan, te ves que es un procededor para acompañarles. Ay, 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 estábamos. Arrancamos. Que beso todo, que suena rico y sabroso. ¡Safira, Safira! y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Sacalo bailar! ¡Sacalo bailar! ¡Vamos! 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 ¡Sabor de la funda sabrosa! ¡Sabor de los ojos en el motivo! ¡El del sindicato no me refleja del espectáculo! ¡Es Cae! Quiero bailar con vos, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¡A ti, amigo! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música